...y emociones, así es Uh, uh, oh, oh, reina de un apagado Eres tú, oh, 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 oh La que pone a palpitar los corazones La esperanza, la belleza y emociones Así es, uh, uh, oh, oh, reina de un apagado También agradecemos a Luxory Mona Lisa Baibongo Jurassic Park y Pabura La que pone a palpitar los corazones La esperanza, la belleza y emociones Así es, uh, uh, oh, 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 reina de un apagado Eres tú, oh, 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 reina de un apagado Eres tú, oh, 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 reina de un apagado Eres tú, oh, 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 oh Gracias.